bienvenidos queridos amigos hoy es viernes 9 de octubre del año 2020 hoy juega la selección hay que ponerse la camiseta bienvenidos estamos en católiclic el informativo de la diócesis de granada en colombia estos son los acontecimientos de los últimos días en nuestra diócesis y también desde el vaticano queremos recordarles que el miércoles 7 de octubre se celebró la fiesta en honor a nuestra señora del rosario y la parroquia que lleva su nombre aquí en la ciudad de granada en nuestra diócesis de granada celebró la fiesta patronal acompañado por monseñor josé figueroa gómez obispo de nuestra diócesis este miércoles 7 de octubre el padre josé camacho organizó en su parroquia la eucaristía que presidió monseñor josé figueroa acompañado de algunos sacerdotes y un pequeño grupo de fieles en medio de los cuidados debidos con el protocolo de bioseguridad esa comunidad parroquial celebró la fiesta dedicada a nuestra señora del rosario que fue resaltada por monseñor josé en su homilía como verdadera intercesora de los cristianos en la celebración se elevaron súplicas por los enfermos y necesitados de la comunidad y al mismo tiempo se oró por el éxito del proyecto de construcción del templo parroquial que con gran alegría y trabajo comunitario han ido sacando adelante durante algunos meses el párroco el padre josé invitó a seguir siendo generosos con esta obra parroquial y monseñor josé figueroa terminó invitando a orar el santo rosario en familia y por las misiones de modo especial en este mes de octubre dedicado a las misiones y al resto del santo rosario monseñor josé recordó que la familia que ora unida permanece siempre unida también les queremos contar con alegría que este lunes 12 de octubre la diócesis se alegra con el aniversario de ordenación episcopal de nuestro obispo monseñor josé figueroa gómez el próximo lunes 12 de octubre monseñor josé figueroa gómez obispo de granada celebra su aniversario de ordenación episcopal nacido en bucaramanga santander el padre pepe como cariñosamente le llaman en su tierra fue ordenado sacerdote el 9 de septiembre de 1972 incardinándose a la diócesis de barranca mermeja y fue el 8 de agosto del año 2002 que su santidad san juan paulo segundo lo nombró obispo para la diócesis de granada y recibió su ordenación episcopal el 12 de octubre del año 2002 ese mismo año llegó a granada como obispo la diócesis de granada entera se alegra por su aniversario e invita a todos los fieles a elevar oraciones a dios en acción de gracias por su ministerio pero también pidiéndole al señor le siga concediendo salud sabiduría fortaleza y éxitos en todo su pastoreo feliz aniversario para monseñor josé figueroa gómez obispo de la diócesis de granada en colombia les queremos contar además que desde el vaticano el papa francisco ha firmado una nueva encíclica fratelli tutti que en español se traduce hermanos todos este 4 de octubre fue promulgada esta nueva encíclica y todos estamos invitados a estudiarla a conocerla fratelli tutti es el nombre de la nueva encíclica que en español se traduce hermanos todos dada a conocer el pasado 4 de octubre por el papa francisco que llama a convertir el amor en una fuerza universal en la tercera encíclica de su pontificado fratelli tutti el papa francisco llama a la humanidad entera a descubrir en el amor una fuerza que debe transformar las relaciones internacionales la política la economía y la cultura el nuevo documento subtitulado sobre la fraternidad y la amistad social tiene 8 capítulos y 287 párrafos en la introducción el papa francisco explica que las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre entre mis preocupaciones durante los últimos años me he referido a ellas reiteradas veces y en diversos lugares quise recoger en esta encíclica muchas de estas intervenciones situándolas en el contexto más amplio de nuestra reflexión el papa advierte que las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina sobre el amor fraterno sino detenerse en su dimensión universal en su apertura a todos entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras afirmó el papa francisco y en nuestra última nota les queremos recordar el vídeo del papa que en este mes de octubre está invitando a que todos los fieles recordemos que desde nuestro bautismo estamos comprometidos en el servicio y de modo especial hace la invitación para que en la iglesia se abra cada día más espacio a las mujeres laicos a ninguno lo bautizaron cura u obispo a todos nosotros nos bautizaron como laicos laicos y laicas son protagonistas de la iglesia hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la iglesia y con presencia laical se entiende pero subrayando lo femenino porque las mujeres suelen ser dejadas de lado hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la iglesia sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical bien queridos amigos esto es todo por hoy en católiclic el informativo de la diócesis de granada en colombia recuerden seguirnos en nuestras redes búsquennos como diócesis de granada en colombia lesiones de granada en colombia